Que se han llegado a fabricar pruebas falsas, por suerte ha ganado todos los casos, pero si no los hubiese ganado igual hubiese tenido que enfrentarse seis años de cárcel, es que es tremendo. Sí, el caso de Zahida ha sido tremendo. Yo hasta el último momento, del último minuto de que ya habían salido los testigos por la puerta, ya habían declarado lo que declararon, yo hasta el último minuto estuve pensando que esa gente se iba a rajar porque los tenían presionados, no, lo siguiente ha presionado. ¿Cuánta gente declaró a favor de Zahida? ¿Cuántos testigos tuvo ella? Ella tenía dos testigos incontestables en relación con el tocamiento de la reunión de Valladolid, porque estaban presenciales, y luego un suboficial que había sido testigo directo de cómo el coronel Escalo la había agredido. ¿Y cuántos no se acordaba? ¿Les entró de repente un ataque de amnesia? De esos era, en mayor o menor medida, todo el resto de la gran multitud que vino a declarar. ¿Hablamos de cuánta gente? ¿De cuántos? En mayor o menor medida, por lo menos debe haber como unos 20 testigos. O sea, 20 testigos que no recuerdan haber visto la duda. Hubo temas además que fueron sangrantes, porque es que en ese acto de juicio, aunque no se enjuiciara esa cuestión, porque hay una cosa curiosa en la jurisdicción militar, que es que tú no puedes ejercer la acusación popular, y tú nada más que puedes denunciar cosas que te han pasado a ti, como militar y como persona. Y nos encontramos con que ahí de repente en ese juicio empezó a saltar mierda, pero por todos lados. Resulta que hubo un testigo que declaró, que me parece recordar que fue el otro teniente coronel jefe del otro batallón que había en ese regimiento, y me parece que llegó a declarar que entre los distintos batallones el teniente coronel lezcano y él, el teniente coronel lezcano a él le pedía chicas de su batallón, pero con un interés nada profesional. Entonces eso se declaró en el acto de los juicios. Ese tipo de cuestiones no han sido depuradas en el ámbito de la Fuerza Armada. ¡Qué horror! ¡Qué barbaridad! A la capitán cantera lo que la reventó como militar y como mujer no fue que este hombre la cogiera, la zarandeara, la tirara contra un coche, porque la capitán cantera es una guerrera, lo ha sido toda su vida. Está en misiones internacionales, está condecorada por estar en Líbano, por estar en Kosovo, por estar en todos lados. A la capitán cantera lo que la ha reventado es que los que tenían que estar detrás de ella, cuando ella fue por su conducto reglamentario como una buena militar a denunciar la situación que estaba viviendo, ninguno de los que tenían que haber denunciado estos hechos al tribunal militar procedió a denunciarlos. Vamos a escuchar a ese testigo, que creo que usted hacía referencia. El que dijo que el comandante lezcano ya le pidió en su momento ganado. Yo le he dicho en más de una ocasión que no me gustaba esa predilección que tenía por un soldado y que no le traía nada bueno y que no le venía bien ese tema. ¿Y en qué consistía esa predilección? Pues que tenía cierto interés en ella. ¿Pero en qué se manifestaba? Él pretendía que ese soldado, en algún momento ha pretendido que pasara de mi batallón al suyo. Ya para el que no lo sé, pero esos favoritismos, estando en mi batallón, no podían tener lugar, con lo cual yo aquello no lo admití nunca y entonces no había esos favoritismos. Dicho de alguna manera, él simplemente se interesó por una de su batallón. ¿Le consta que ese interés era de naturaleza sexual y no por las cualidades profesionales de la soldado de la cabo Jiménez? Sí, sí. Me consta que era por una cuestión de aprecio personal a esa persona. ¿Sexual? ¿De naturaleza sexual? Yo no puedo llegar a saber si en el foro interno del Teniente del Lezcano iba ese deseo o no. Pero que de alguna manera le gustaba a esa persona, sí. Bueno, pues ya ven, no solo, en fin, puso el punto de mira en Zaida, sino que también hubo otro soldado que tuvo que sufrir ese acoso. Los acosadores nunca son de una sola ocasión. Suelen ser, digamos... Con tomazos. Sí, reincidentes, ¿no? Hay algo que a mí me ha sorprendido mucho de este caso y es que no está contemplado el acoso sexual en el Código Penal Militar. El Código Penal Militar, a diferencia del Código Penal Ordinario, no contempla el delito ni del acoso sexual ni de la... Llamativo, ¿no? Ni siquiera de la agresión sexual como tal. Y los abogados militares especialistas tenemos que hacer un circunloqueo... ¿Pero todavía ahora? Sí, sí. ¿Eso no se ha cambiado? No, no, eso está reformándose. Ah. Está reformándose. Pero no se ha llegado a aprobar. Y se va a modificar y en la reforma que se va a aprobar por el gobierno se va a cambiar ese tipo de cuestiones porque el Código Penal Militar que tenemos es absolutamente anacrónico. Nosotros tenemos que... Obsoleto. Es un delito de abuso de autoridad en la modalidad de trato degradante, que es una cosa que a cualquiera que se lo expliques es una cosa así como absolutamente etérea. Sí, es un desastre. Efectivamente, como que puedes meter ahí todo tipo de conductas y con las correspondientes dificultades de meter este tipo de... Bueno, pues me alegra saber que se está cambiando eso. No, pero ahí efectivamente ya resulta chocante que haya sido condenado por el propio tribunal a dos años y diez meses, aunque sea por abuso de autoridad, contrato degradante. Pero no hay que cumplir, se supone, en la justicia militar la pena íntegra, lo digo porque en este caso tampoco la ha cumplido, ¿no? El comandante Lezcano no ha llegado a cumplir esos dos años y pico. Los militares se les aplica, el Código Penal Militar es más duro que el Código Penal Ordinario y además la aplicación de las penas es mucho más dura. A un ciudadano normal le meten una pena de prisión de dos años y en el 99,9%, a no ser que seas una tonadillera famosa, no vas a entrar en prisión. Un militar le ponen tres meses y un día de prisión y ese señor va a cumplir tres meses y un día de prisión. Luego sí, se te va a aplicar el tercer grado que prevé el Código Penal, la libertad provisional, pero como a cualquier ciudadano. Pero hay una diferencia muy grande en cuanto al cumplimiento de las penas porque un militar de carrera se va a ir de cabeza a la cárcel en el momento en el que resulte condenado. ¿El comandante Lezcano está ahora en el... ¿dónde está ahora? ¿Él ha perdido la condición de coronel? ¿Cómo ha quedado? Sí, ¿cuál es su situación? El coronel. El comandante Lezcano, ¿cuál es su situación ahora mismo? Es coronel Lezcano y al coronel Lezcano, mientras que por el Ministerio de Defensa no se acordara, en virtud de toda esta normativa que hemos referido con anterioridad, declarar la nulidad de pleno derecho de esa resolución por la cual se le asciende a coronel cuando no tenía que haber entrado siquiera en el ordenamiento para el ascenso por elección, nadie le va a quitar su empleo. Es decir, que está mandando tropas ahora. O sea, ejerce de coronel. No, cuando vuelva a reincorporarse a la Fuerza Armada va a mandar un regimiento. Ah, no llevaba aparejada la pérdida de la... No, ayer debatimos mucho sobre esto, Paco, a mí también me llamó la atención. Yo creo que más de dos años es la pérdida de la condición militar, vaya. No, este señor cuando salga de prisión... Mandará un regimiento. Mandará un regimiento. O sea, este señor mandará un regimiento y efectivamente tendrá mujeres también en ese regimiento y nadie nos garantiza que no las acose. Por supuesto. Porque además... Aquí, aparte de eso, está la frustración, el sufrimiento, la condena de una mujer que ha sufrido mucho, porque claro, aparte de los intentos de agresión, está el cerco al que fue sometida por los amigos del acosador. Pero aquí lo más grave, creo yo, desde el punto de vista vital para la comandante cantera, es que ha perdido su condición por deseo propio. Dice, bueno, que quiere abandonar la carrera militar, que era la ilusión de su vida y que, bueno, que tiene ella el espíritu militar y que ha sido la gran frustración profesional. Ha sido premiado por un ascenso y ahí sigue. Y ahí sigue. Bueno, es que tenemos que ir cambiando de asunto, por favor. ¿Se puede responder con máxima brevedad? Sí, la capitán cantera está machacada psicológicamente y lo más probable es que termine siendo jubilada por esa patología de tipo psiquiátrico que le ha causado toda esta situación, porque la afectación hacia ella ha sido tremenda. No solamente ha tenido que soportar un acoso sexual, un acoso laboral, después ha tenido que soportar ignominias múltiples, después ha vuelto a sufrir en su nueva unidad otra vez situaciones que rondan el acoso laboral, ha sido denunciada, ha sido imputada, la han intentado sancionar. Que no querría volver en ninguna circunstancia al ejército. Bajo ningún concepto la ha cogido fobia.